En agosto del año 2002 se convirtió en el principal goleador de la Copa anotando ocho tantos. Después de llevar a su equipo natal a su quinta Copa del Mundo, el Real Madrid fichó a la estrella brasileña y Pacoal Milán la cifra de 35 millones de dólares por su traspaso. Los desconsolados aficionados italianos tuvieron que ser controlados por la policía mientras el futbolista se marchaba escoltando. Aparte de su actuación en la Copa del Mundo y su ingreso al Real Madrid, Ronaldo recibió el título de jugador europeo del año 2002 y recibió el Balón de Oro tras haber sido elegido en primer lugar en una encuesta anual llevada a cabo por los mejores periodistas deportivos. Ronaldo ganó el título en 1997 cuando seguía jugando en el Inter y se convirtió en el jugador no europeo en recibir el premio en dos ocasiones seguidas. En su infancia Ronaldo juró que algún día sería rico para mejorar la vida de su familia, pero su carrera le ha servido para ayudar a otras familias. Ronaldo ha jugado un papel muy importante en una variedad de actividades humanitarias y su compromiso especial es con los niños pobres del Brasil. Ha apoyado diversas causas benéficas en beneficio de los más desfavorecidos y recientemente, junto a su compañero de equipo Zinadín Zidane, ha aparecido en la televisión para rodar un anuncio a nivel mundial. En 1999, Ronaldo se casaría con la modelo y futbolista Melín de Lingues y al año siguiente se convertiría en padre. A pesar de las responsabilidades de ser padre, una superestrella y llevar el peso de toda una nación sobre sus hombros, Ronaldo se toma la fama con tranquilidad. De todas formas, solo debe dejar que sean sus pies los que hablen por él. Zinadín Zidane nació el 23 de junio de 1972 en Marsella, Francia. Zinadín empezó a jugar al fútbol a una edad muy temprana en su colegio y empezó a jugar con el equipo Olympique de Septemps cuando su entrenador convenció al director del club para que lo fichase. A la edad de 14 años, tras haber dejado su club, Zinadín participó en un torneo de selección juvenil donde fuera descubierto. Fue llamado durante tres días a un centro regional deportivo donde atrajo la atención de Reyn Pagot, reclutador del Cannes, y decidió llevárselo a su equipo. El Cannes le fichó por una estancia inicial de seis semanas, pero se quedó durante más tiempo y a la temprana edad de 16 años ya jugaba junto a los jugadores profesionales y solo sería cuestión de tiempo antes de ser considerado uno más. Zidane sabía que su sueño se convertiría muy pronto en realidad. Con la determinación de un atleta ansioso de superar todas las expectaciones, Zinadín hizo su debut en primera división a la edad de 17 años y a partir de entonces el fútbol pasó de ser una ambición a una pasión total. El 8 de febrero de 1991, jugando con el Cannes, marcó su primer gol, pero su primera temporada con el club fue empañada por una descalificación para la Copa del año siguiente. La segunda temporada de Zinadín con Cannes no parecía tan prometedora, pero fue ahí donde conoció a su futura mujer, Veronique, una bailarín española. Después de una floja temporada en 1992, Zinadín sintió que era hora de cambiar de aires y firmó un contrato de cuatro años con el equipo de Burdeos. Marsella también quería a Zinadín, pero el equipo de Burdeos no estaba dispuesto a dejarlo partir. Los comienzos con el Burdeos fueron difíciles para un Zinadín de 24 años que se vio obligado a adaptarse, pero en cuanto logró hacerlo no hubo quien pudiera hacerle frente. Con la ayuda de Zinadín, el equipo de Burdeos no solamente logró clasificarse cada año, sino también logró clasificarse para la Copa de la UEFA y la Intertoto y llegó a las finales en la temporada 1995-1996. Ese sería el último año en que Zinadín jugaría con el club. Al mismo tiempo, la Juventus negoció el traspaso del jugador y tras haber jugado con el Burdeos, Zinadín se mudó a Turín. Allí tuvo que adaptarse a la manera italiana de jugar al fútbol, así como a sus compañeros, pero durante su primer año se convertiría en una gran estrella. Fue con la Juventus que Zinadín ganaría sus títulos, la Supercopa de Europa de 1996 y la Copa Intercontinental, ganada al River Plate. También ganaron la Supercopa de la Liga de 1997 y el Campeonato Italiano de 1997 y 1998 y fueron finalistas de la Liga de Campeones de 1997 y 1998. Entre sus premios personales se incluye el Balón de Oro de 1998 y la FIFA lo nombró jugador del año en 1998 y en el 2000. Zinadín tiene dos hijos, Izzo y Luzio. Y además de promocionar varios artículos deportivos, Zinadín también es el modelo masculino principal de Christian Dior. En el año 2001, Zinadín se convirtió en uno de los jugadores más caros de la historia del fútbol cuando el Real Madrid, el club más exitoso del mundo, le fichó por 46 millones de libras, aproximadamente 66 millones de dólares americanos. Y aunque Zinadín no ha tenido más que éxitos con el Real Madrid, no ha tenido que adaptarse a ser un jugador estrella y mucho menos a ser un ganador nato. Resumir en pocas líneas 100 años de existencia del mejor club de la historia, el Real Madrid, es una tarea difícil. Una historia brillante, dilatada y fecunda, con una larga tradición de triunfos y hazañas, logrados con el esfuerzo y entusiasmo de hombres que hicieron y siguen haciendo que el nombre del Real Madrid sea conocido en todo el mundo. Es una historia que se escribe día tras día y que presenta algunos de los mejores momentos de la historia del fútbol, brindados por un equipo que es el más reconocido del mundo. Y por esa razón, el 11 de diciembre del año 2000, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, concedió el título de equipo del siglo XX al Real Madrid. La iniciativa, aportada por los lectores de la revista FIFA Magazine, se inclinó por este club, fundado en 1902, dejando muy atrás a históricos del fútbol como el Manchester United y el Bayern de Múnich. Sin embargo, el Real Madrid no es el club de fútbol más antiguo del mundo, ni siquiera de España. Ese honor le corresponde al Recreativo de Huelva. Tampoco tiene el estadio con mayor capacidad o el número más grande de socios, pero en cualquier lugar del mundo, la mención de esas dos palabras, Real Madrid, no deja a nadie indiferente. No existe nadie que sepa algo de fútbol y que no conozca ese nombre. Hay quienes recuerdan a Di Stéfano y a Puskas, que jugaron en el Madrid todopoderoso de los años 50, o a Butragueño, Michel, Hugo Sánchez y el resto de la quinta de los 80. O incluso algunas de las estrellas de hoy en día, como a Raúl, Ronaldo, Anelka o Roberto Carlos, no cabe duda de que han dejado una impresión duradera en el mundo del fútbol. Una reciente indicación de la audiencia que el club logra atraer ha sido la bendición que el equipo recibió de parte de su santidad el Papa Juan Pablo II durante una visita a su residencia de verano. Los jugadores y altos cargos se reunieron con su santidad el Papa, un entusiasta atleta y guardabaya durante su juventud. Pero no han sido solamente plegarias las que han convertido al Real Madrid en la gran institución que es. Un éxito sin precedentes, tanto en casa como en el extranjero. Ha ganado una enorme y variada colección de trofeos para el club blanco. El Real Madrid ha ganado más Copas de Europa, la competición europea de clubes por excelencia que ningún otro equipo. Y en la Liga no tiene igual. Gran parte de todos estos triunfos se deben a la visión de un hombre, el décimo presidente del club, Santiago Bernabéu. En 1943, Santiago Bernabéu se convirtió en presidente del Real Madrid, cargo que no dejó hasta 1975. En ese periodo, el club conquistó seis Copas de Europa, una Copa Intercontinental, 16 títulos de Liga y seis Copas de España. Bernabéu quería que el Real Madrid se convirtiera en el mejor equipo del mundo y para eso trajo a los mejores jugadores y entrenadores de la época. Un gran club se merece un gran estadio y el estadio que lleva el nombre de Santiago Bernabéu celebró el 50 aniversario de su inauguración el 14 de diciembre de 1997. La tradición de Santiago Bernabéu de buscar a los mejores del mundo para el mejor equipo del mundo ha sido mantenida repetidamente a lo largo de la historia del club. Y su última adquisición ha sido el fichaje del brasileño Ronaldo. En el 2002, Ronaldo firmaría un contrato de cuatro años con el Real Madrid por un precio récord de 47 millones de euros. Fue un día feliz para el Real Madrid, que fichó a uno de los mejores jugadores del mundo, antiguo jugador del Barcelona, y que llevó al Brasil al Pentacampeonato Mundial de Fútbol ese mismo año. Los 47 millones de euros que el Real Madrid pagó por el brasileño convirtieron a Ronaldo en uno de los seis traspasos más caros de la historia del fútbol. El Real Madrid impone respeto allá donde va. Los cánticos de victoria se han convertido en una costumbre en las calles de España y mientras continúe la acostumbrada serie de triunfos que se remontan al nacimiento del club, los aficionados del Real Madrid continuarán cantando victoria durante mucho tiempo. OnlyFванegor.com Uy, ay, 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 ay. ¡Vale! ¡Vale! Un Sol củino, un Caro menos, sharpón. Un... 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 Beca mal descubierto ¿Sabes que has tenido éxito en la vida cuando eres recibido por los más importantes dignatarios mundiales? Cuando los diseñadores imitan tu estilo y tienes legiones de admiradores en todo el mundo. Si a esto le añadimos un romance con una estrella del pop, un matrimonio perfecto y dos hijos, sin olvidar el drama de una lesión física y un poder adquisitivo astronómico, quizá puedas comprender lo que significa la personalidad y el producto mercantil que es David Beckham. Y por cierto, también sabe jugar al fútbol como si tuviera alas en los pies. Beckham ya no necesita su nombre de pila, aunque tenga tres. David, Robert y Joseph. Porque sólo hace falta decir su apellido. El suyo es uno de los apellidos más conocidos del mundo. Él es la estrella pop número uno sobre el campo de juego. Nacido un 2 de mayo de 1975 en Leightonstone, Londres, este asesino sonriente haría morder el polvo a más de un guardaballas incluso a la edad de 11 años, cuando ganó el premio Bobby Charlton a la habilidad futbolística. Continuaría exhibiendo su famosa sonrisa cuando fichó por el Manchester United como aprendiz en 1991 y al año siguiente haría su debut, menos de un año más tarde, con un trofeo al mejor jugador juvenil. Beckham ya era un profesional, un hombre poderoso que seguía jugando al fútbol con la ilusión de un niño. No pasaría mucho tiempo antes de que su letal puntería y potencia de tiro quedaran grabadas a fuego en las retinas de sus rivales y el corazón de sus admiradores. Beckham había llegado y había traído sus premios con él. La copa de la FP, la copa de la Premier League y el Charity Shield en una sola temporada. El romance con los medios había empezado. David era un diamante en bruto con una sonrisa canalla, un gran talento y una inocencia infantil. Guapísimo sin duda alguna, pero en las raras ocasiones en las que abría la boca, su clase trabajadora salía a relucir públicamente. De cualquier modo, Beckham ya se había lanzado a la conquista del mundo. La compañera sentimental de Beckham en la vida real es la estrella del pop Victoria Lee Adams, también conocida como Posh Spice, la Spice Girl más glamurosa de todas. Victoria alcanzó la fama junto a Baby, Skatee, Sporty y Ginger. Eran el quinteto femenino por excelencia de los años 90. Las Spice Girls recibieron críticas, pero tenían un mensaje que aportar, canciones pegadizas, talento como intérpretes y habilidad para los negocios. Concebidas por una productora musical, las Spice Girls representaban las cinco actitudes que asumen las chicas en el mundo de la música comercial. Y su single, Wanna Be, llegaría rápidamente al primer puesto de las listas de éxitos. Tras este éxito, llegarían muchos.